Hola amigos, para aquellos que no nos conocen, yo soy Kay y yo soy Frank y sean bienvenidos a un nuevo video Muy bien Kay, ¿dónde nos encontramos? Pues siempre aquí en Apopa, pero en estos momentos andamos con compañía Y lo vamos a llevar a probar las chorombas Esa comida típica, esas pupusotas grandotas de acá, de Apopa, que aquí nacieron gente Así que vamos a ver quién nos anda acompañando en estos momentos Vamos a ver qué onda Muy bien, y mira, y aquí andamos con el dragón ¿Cómo están? ¿Todo bien? Un saludo para la gente de su canal Me siento bendecido porque me han traído a un lugar que dicen que es mitológico Así es, entonces estamos en Apopa, un lugar que se siente, no sé, se siente bien salvadoreño Apopa, no sé, yo fui ahorita a comernos unos, unos muégados que me llevaron ahí tus tíos también Y todo salvadoreño, la verdad, y ahorita me han traído que yo no sé si vamos a entrar en conflicto ahí porque dicen que aquí se hicieron las pupusas más grandes Que nacieron, de aquí son, de aquí son algo así, y son originales de Apopa De aquí salió la idea, dicen para hacer las pupusas locas y las grandotas Y son llamadas chorombas Chorombas, o sea, chorotonas Las locas, las grandes son chorombas Chorombas, listo, entonces estamos listos para conocerlos Estamos listos, vamos entonces a dar nuestra caminadita pues Bueno, primero vamos a pasar acá con el dober, mira, por una cierta parte de acá del mercado Del mercado de Apopa Así que vamos a irnos por este lado Lo que yo he visto que abunda bastante aquí es el pan, pan francés El pan lo tenían chulón ahí, en uno de esos me daban ganas de comprarlo Sí, es bien, bien rico el pan Aquí te pueden, ahorita dice que estás solo Sí, en la mañana de Apopa está yoca aquí va En la mañana está, pero con todo acá Así que vamos a ver Vamos a ver, gordo ¿Ya has venido a Apopa? Sí ¿Y qué conoces de acá? Vamos a ver Fue la de Apopa, conozco el centro Conozco la Chintú Conozco Madre Tierra Ajá Y conozco la Tical Ahí está ¿Sabes las meras colonias de Apopa? Sí ¿Sabes que este gordo ya? Quiero ver Ya se ha dado su vuelta acá Madre Tierra Hay las que están del otro lado, ¿cómo se llaman? ¿Popotlán? La mamá ¿Popotlán? Ajá ¿Popotlán sería? Sí Sí Antes aquí se ubicaban las chorombas antes, mira, acá Pero hoy ya no Debido, hoy están más para allá Donde va que el carro vamos a llegar Le bajó volumen, quizás me oyó el cerote Va, ahí está Bueno, ok, vamos a ver Mira, esta es la calle Por si acaso la gente se quiere dar una vuelta Esta es la calle Principal donde van las cosas Sí, aquí pasan todas las 38 Aquí hace un pequeño punto Y yo lo que digo es que Yo miro de que sí había parqueos por aquí Y estos me hicieron caminar No, pero Para que conozca un poquito más Para que le bajen los nuegados Así que bueno, amigos Aquí andamos viendo Vamos a ver si ya Está abierta Porque esta es hora que ya la abren Sí Así que vamos a ver Yo digo que sí Yo digo que por el molino Yo digo que sí Vamos a ver Bueno, vamos a ver qué tal Bueno, estamos sentados acá Vamos a esperar un ratito Mientras preparan lo que es la Lo que es La plancha Yo tengo esa maña Mira, decir lo que es Pero piensa el madureño, ¿verdad? Sí Ahí estamos Vamos a esperar un rato Porque este me trae bien hackeado Imagínate Pero ya te bajaron los nuegados Imagínate Ahorita todavía Todavía va por aquí El que estaba vuelo Hasta sueñito te dio Yo creo que bien me he echado un sueño Y cuando despierte Ya voy a traer hambre Ya vas a tener la pupusa adentro Ya saboreando Saboreando Bueno, ok Aquí ya estamos ya con todo Entonces esperando 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 las ricas pusas Así que Aunque yo le envío aquella vez Vivo que se puede comer dos Sí, se puede comer dos Yo creo que quiere pasarse Bueno, estamos aquí en la entrada Y lo peculiar de lo que nos hemos encontrado Con esto, mira No, hombre, pues si es que uno tiene suerte Porque mira Acabo de joder eso Ya jodiste en eso, mira Ya habló Dice, si me arruina un banco El hijo del piso lo paga también Vea No, pero como ellos me andan Ellos lo pagan Se nos hizo a nosotros Ahí está Entonces venimos a conocer La famosa pupusa Y choromba ¿Qué pasó? Choromba ¿Todo suave? Sí, venimos a conocer La choromba Y vamos a entrar aquí Mi hermano Bueno, aquí vamos ya con el gordo Para adentro Con el chacalado No, si a sudar venimos Mucho calor Bueno, entonces aquí ¿Cuántas te vas a comer gordonas? No, yo solo una Si es que no me harto mucho Fíjate que yo solo el cajón tengo Pero el motor es chiquito Es económico Y fíjate que varias mujeres Me han corrido por eso ¿Por qué? Porque dicen que es muy difícil De mantener ¿Y a usted? Sí Y no, la verdad Que yo con unas dos pupusas Estoy ya lleno Solo que me harto algo seguido Es diferente Sí, una cada cinco minutos Y bien ¿Cuál ha sido el récord Que se ha comido El que más pupusas A Charomba? Tengo gente que son Comelones Cada vez hace poquito Vinieron unos Unos bichos Que despiden chalates No como original Ellas piden de las grandes De las especiales No, hombre Se la ponen tres pupusas Me gusta Pero es que esos de chalates Si se hartan tortillas De ahí viene No, pero es que Lo que a mí me admira Es que nunca son personas De corrida Las que comen Un montón Siempre son personas Flaquitas La mayoría Siempre son Flaquitas Las que comen Un montón Huelas Es que es la solitaria Que tienen Que se las están comiendo Cada rato Sí, tengo Que son deportistas Para que ellos Sus dos pupusas Sus tres No, hombre Yo pidiendo una Imagínate ¿Usted cuántas va a atravesar? No, una pera De la grande Sí, de esa Ojalá que me la logre comer Sí Pero te la comes Yo sé que te la comes No, mire Pero Pero No la comes No, nada Sí, así me dicen Pero Miren Le voy a preguntar Dicen de que Aquí nació la idea De hacer las pupusas Grandes Pues, mire Según la historia De mi familia Porque, bueno Yo estaba chiquita Pero ya cuando La empezaron a hacer Porque fue como En el año 60 65 Y supuestamente Mi mamá Las empezó a hacer En ese tiempo De hecho No las hacía Para vender Todo las hacía Para Para nosotros La familia Y de ahí Fue que la gente Donde veía Que las hacía Fue que las empezaron A pedir Cuando empezaron A hacer Y ya En plan Después Yo no era chiquita Ellos Pero eran grandes Hacían Porque la tradición De ahí Era la grande Hacían dos chorombas Hacían dos chorombas Hacían dos chorombas Y la gente Que viene Así le dice Dime dos chorombas Sí Dime dos chorombas Sí Fíjense Que hoy Nada menos Tuve un chiste Porque me dice Un muchacho Hola Me dice ¿Qué tal? Bien Miren Me dice Y Este conoce Las chorombas Me dice Sí Le digo ¿Por qué? Le digo Este No es Que Fíjese Yo Están las que Están buscando Porque yo Venía aquí Cuando estaba chiquito Me dice Y ahora He venido Y quiero comer Un chorombas Chorombas Sí Que me acuerdo Que mi mamá me traía Pero También me acuerdo Muy bien Ay Chorombas Por cholas Cholotonas La verdad Las chorombas No las pusieron Por cholotonas Si no se puede Ser Era un sobrenome De mi papá Así le decían El chorombo 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 Entonces Pero no era algo Así No Sí Papá era Gordito Pero no Era gordote Chorombo 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 Le decía A él Una vez Me acuerdo Que fui con él Le dice Le dice Le dice Se llama El señor Le decía Los pantalones Y le dice Mira No me vas a tomar No mi chorombo Ya tengo el chorombo Para tomarle la medida Ya se lo que sea La puta Un chorombo Qué lindo La verdad Que vamos a esperar Que caliente Caliente el bolado Y empezar a darle Mira que Porque ahorita Sí Vamos a degustar De estas chorombas No sé Hace ¿Cuánto venimos? Hace como Dos semanas Hace como dos semanas Dos me comí Dos se comió Hace como dos Dos me comí Y me lo quedo viendo Ah sí No entonces No yo una Y una para llevar Así va a ser Para la producción Ahí para que la pruebe Para que pruebe La choromba O la chorumba Cualquiera de los dos Va a probar Así que bueno Aquí estamos Con el Dogo De Soya City Y ya acá nuestra amiga Se dispone A calentar la plancha Puede que la quede Que cuente usted Porque no la quiero quebrar Después no estar cobrando Miren Nosotros nos trae Como no está Ya está ya bien ¿Qué? De todos modos A nosotros nos va a tocar No hombre Yo creo que voy a besar El tío Voy a oír Esta Ah no Que aquí Senta aquí Ahí va Bueno Aquí vamos A ver ¿Qué onda? Y ahí está Senta aquí Ahí está Cómodo Sí, hombre Ahí está Bueno, entonces Vamos a ver Ahí estamos Con el Dogo De Soya City Acá Estamos listos Muchachos Choromba Les mandes un beso Dice la gente Un beso Que va justo En el Yamamokas Ahí Ya saben ¿Cuál es el Yamamokas? Ustedes Continuamos Vamos a ver Cómo hacen la choromba Chorombolas A ver Ya hay chicharón ¿Verdad? Sí Mira 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 qué rico Está ruchísimo Ahí puedes ver Ya Y cómo va O sea Ya en sí Todo lo que agarró Y rellena Completamente ¿Cuánto tiempo Tiene 60 Bueno Miren Yo tengo 35 años Solo ella Tiene 35 años Y las pupusas Empezaron Ahí por el 60 Bueno Mi mamá De una pupusas Pero muy chiquita No De la grande Tierra Como en el 65 Historia Sí Grande Y el que no Conoce la choromba De acá La japopense La japopense Cavale Así es La tradición Fue que siempre No sé qué Mi mamá Hacer Esa pupusa Tipo así No Hacer la masa Sí Ajá Que Ahí va Ahí va Ahí va O sea Que Opa Nunca dije No tiene nada, pero mire lo guía. Llevi un solo. Un solo canate. No mire, yo no sé hacer pupusa, pero una vez lo intenté y no me quedaron tan feas. Pero me tardé un montón con una chiquita, imagínate con una de esas. Esa es que se adapta a la colombia. Yo ahora estoy más práctica de esta grande, que está generando tanate chiquita. Es más práctica. A nosotros no nos gusta aburrirla viniendo, porque nos gusta que la gente sepa que la charomba es de equipo. Solo mirar la práctica que tiene ahí, al momento de la pelota de ahí comienza. A redondear y a palmear. Buena. En la tradición de la charomba, usted la tiene que hacer en la mano. Vea, la de palmear en la mano. Aquí tienes que hacer el charlatón y empiezan a darle larga a la plancha. Si, yo creo que sí. Hay unos que hacen trampa, porque... O sea, con una espátula le dan vueltas. Lo ideal es que venga a acabar de las manos. Ahí está el arte. Sí, ahí está el lujo de mano usted. Para que vean. ¿Ya está casada usted? Casada, divorciada, viuda. Puta, qué rico. Ya le dio un petito al gordo. Pero la pupusa o otra cosa. No me imaginé yo saliendo en bóxer aquí. Digo, esto en la mañana. Hola, que me sirvan una de aquí, de las cholas. Ja, 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 ja. Jajajaja. Pueba, mira. Ahí puede ver, mira cómo le decían. Pueba, mira cómo le decían. Se van a quedar con unas tomas bien ricotas de cómo las preparan, bueno ya las está preparando pero de cómo sale ese humito, mira. Ya la tenemos aquí. ¿Usted ya probó de esta base grande? No. No, debería. Sí, verdad. La choromba, sí. Pero es que, mira lo que yo puedo ver es que está hecha excelente. O sea, se mira como una pupusa hecha a mano y es que está hecha a mano, va. Como que lo hubieran hecho con un molde. Ajá. La puta. Me dice ella de que aquí todo tiene nivel, vea usted. Ajá. La puta la agarré con el bolado en la boca. Ajá. Ajá. Dice aquí todo tiene que nivel, si la choromba tiene nivel, el curtido tiene nivel. Y solo al abrirlo va a ser siempre. Sí, se siente que va a haber concierto ahora. Ajá. Va a haber en vivo muchachos en mi canal. Y salsita. Ajá. Ajá. Para enfriar un poco aquí la choromba. La choromba. Ajá. Espérate cuando ella la pueda probar. La manjares puede encontrar en Apopa, mira. En Apopa, sí. Ajá. Ajá. Qué rico usted. Ahí voy. Ahí voy. Muchachos. Sin miedo, dale. Espérate que quiero agarrar un pedazo. Ni chutar se la puede. Ni chutar se la puede. Ajá. Ni chutar se la puede. Ni chutar se la puede. Ni chutar se la puede. Bueno, ahí voy. Señores. Qué rico vivir en El Salvador. Y tener el privilegio de venir a probar. No hay huella. Mmm. Mmm. No hay. Gracias mi viejo. Mmm. Qué rico. Sí, hombre. Qué delicioso. Y yo creo que fácilmente bien te puedes hartar unas dos así. ¿Verdad? Yo me asombre cuando vos dijiste. Jajaja. Pero no sé si ustedes saben de aquellas puposas que le malían a uno. Que quiere comer una después otra. Esa tiene un sabor así. Y el curtido, qué tal lo sentís? Está bueno, sí. Más que pica usted. Sí, será la gracia de los dos. Que le pique. Mmm. Te vuelvo a picar mañana. Bye. Bueno, Fran. Ahí voy yo. Intentalo abrir, pues. Va. Me estamos poniendo ahí que... Míralo. Solo de... No, pero si es que tu tío tiene manos de albañil. Espero que no sienten nada, hermano. Manos de albañil. Neta, y la gente sabe a qué te dedicas vos? Este... Algunos o nada. Algunos sí. Algunos sí saben, pero otros no saben. Y es bueno que sepan o no? Sí, es bueno. Es bueno. A qué te dedicas vos aparte? Gracias. Gracias. Yo soy youtuber. Yo docente. O sea, dar clase. Sí, dar clase a tercer ciclo, bachillerato. Lenguaje y literatura. Vaya, niños. Si ustedes están viendo este canal, por favor. Desuscribanse. Quiten el like. Repórtenlo. Mira ya. Hasta que no les dé un punto. Hasta que no les dé un punto. Hasta que no les dé un punto. Pues bien, bien. Me va a ir vos. Muchachos están ricos. Sí. Sí. De aquí está bien. No, de aquí está bien. De aquí está bien. Buena. Sí. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes de comer aquí? Eso es verdad. Desenvuelve así como. Unos tres veces. Ah, o sea que ya... No le anda volando ojo a ella. Jajaja. 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 Ahí está. Señores. La verdad increíble. Miren. La fofosa. Ella habla sola. ¿Ves? Sí. Está muy bien. Sí. ¿Te comieron otra? Sí. Ahí está. Me comieron otra. Ahí está. Es que eso es lo que provoca la choroba aquí en Apopa. Que repitas. Que te repita otra. Más que el curtido, hace todavía la compañía de todo esto. Ajá. Sí. Es cierto. Todo combina. Todo combina. Todo tiene nivel. Todo tiene nivel aquí vea. Es claro. Usted también tiene un gran nivel. Jajaja. Jajaja. Nos regale una Coca y una Fanta. Por favor. O sea que mañana o cualquier hora que la gente venga y le dicen miren. Y cuéntenos un poco como inició con eso la choroba. Usted les cuenta con aprecio o algo. Pues miren la verdad que sí. Para mí es un orgullo. Siempre lo toman en cuenta a uno y quieren saber la historia. Sí. Porque la verdad es que yo no sé por qué les da pena. No. Al contrario. Uno siempre orgulloso que lo toman en cuenta. Por eso. Sí. Porque por lo menos yo mire. Ya han visitado muchas personas de. Fuera el país. Verdad que la han visto y todo. Bueno. Incluso yo he tenido gente que me dicen hacerme 40 pupusas. Para que me la tengan para Miami, Nueva York. Y que quieren que las. Tomar videos. Que cuando te la estés comiendo. Poner videos. Estás comiendo y disfrutando allá. Ajá. Con la predicción de cómo se hace. Y todo. Todo. Pero la verdad. No. No. Cualquier gente le puede venir y preguntar. Claro. Va. Buenísimo. Qué belleza eh. Es arte sí o no? Va. Es arte. Es arte hecho a mano. Salvatina. Esa. El cien por ciento. Tenía. Ahorita. Qué rico es. Qué rico. Qué rico. Y bueno pues. Nos fueron. Se durmió mira. Se durmió. Está triste va. Noqueaba. No dijo solo una. Me voy a comer. Pero mira. Le entró la otra. Le entró la otra. Ve mira quién viene ahí. Ve. Como de niño. Pupu de niño. Qué rico. Sabe aquí. Fuya. Tranquilidad. Esta maitra me tiene acabado ya. No hombre. Aquí ha venido para un excelente lugar. ¿Cómo estamos? Mucho gusto. Tranquilidad. Siempre. La verdad que. Fue. Hurtada. Hurtada de verdad. Sí. La verdad que. Recomendado el lugar. La maitra ahí les va a contar la experiencia. Va pues. Vea que sí usted. Claro que sí. Con gusto. Ahí está. Señores. Este. Cucuzas. Así. Ya vieron. Hechas con la manita. Qué delicioso. Y la verdad que. Hay historia aquí. Según dicen que. Desde los 60 y 70. Ya se. Ya se movían. Las cucuzas. Cholas. Las que después. Quizás. A los principios. Del 2000. Ya empezaron a hacer. Las cucuzas. Locas. Y todo eso. Pero aquí. Desde antes. Ya. Estaban. En la. Boril. Choromba. 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 Ya vi que quedaste. Noqueado. Sí. Aquí nacieron. Las pupusas. Loca. Por ellas. Sí. Así. Me estaban contando. Que aquí. Es la mera cuna. Vea. Y el que no le gusta. Que coma mierda. Sí. Ahí está. Entonces. Mira. La. Comelona de pupusas. Que estuvimos acá. Con el borde de soyaciti. Quedamos full. La verdad full. Full 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 full. Bendiciones a todos hermanos. Por favor. Suscríbanse a este canal. No sean pelo cuca. Y comenten ahí. Sin miedo al éxito. Por favor. Y un abrazo a todos. Besos. Un abrazo. Y bueno amigos. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Yo quedé estallado igual que. Sí. Aquí en el Togo. Hasta mi camisa comió. Mira. La verdad que increíble. Gracias por haberme invitado. Acá a Poppa. Bendiciones a estos hermanos. Son un son especial. Para que sigan su canal mis hermanos. Así que desde acá. Desde a Poppa. Les decimos. Yo soy Kate. Y yo soy Farah. Y yo soy el Gordo Salciti. Y nos vemos. Hasta el próximo video. Hasta el próximo video.